Y esto es el estilo de moda Tú te vas riendo, ay no sé qué voy a hacer ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? Me dejas llorando, tú te vas riendo Ay no sé qué voy a hacer En las noches yo te sueño, la cama se siente fácil Solo me quedan los recuerdos, ay no sé qué voy a hacer En las noches yo te sueño, la cama se siente fácil Solo me quedan los recuerdos, ay no sé qué voy a hacer ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? La cama se siente vacía ¿Dónde estarás, corazóncito? ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás viendo? ¿Con esa basura? ¿Sí o no? ¿En qué no estarás? ¿Qué dice? A mí, 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 a mi corazón Es alegría, mamá Todo lo baila Para mis amigos, en toda Bolivia Te estás bailando, te estás bailando No, nosotros nos dices del amor Ay corazón, no sufra más, él se fue con otra, ya nunca volverá, ay no sé qué voy a hacer Ay corazón, no sufra más, él se fue con otra, ya nunca volverá, ay no sé qué voy a hacer Al recordarme su caricia, al recordarme su sonrisa, al recordarme su besito, al recordarme su besito, al recordarme su sonrisa, al no sé qué voy a hacer Gracias Bolivia, Chile, Argentina, ahora sí, Juliaca, Juliaca, ahora sí, y dice Al recordarme su caricia, al recordarme su sonrisa, al recordarme su besito, al recordarme su besito, al recordarme su sonrisa, al no sé qué voy a hacer ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? Ahora sí, ese es el muñadito Como dice, zapateadito, zap, 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 zapateadito, zap, 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 zapateadito El ciudad de Amber, esa cinturita Rompe el taquito, 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 rompe el taquito Eso, eso Sin duda, sin duda, sin duda, san, sin duda, gané Sin duda, sin duda, gané, sin duda, gané Caderita Moonosa, caderita Little cabaret ¡Eso, sí! ¡Yo! ¿Qué tal fuerza? Dios mío, ¡me delico!